Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género en esta segunda transmisión de 100 Horas de Activismo. Hoy estamos con Dalia Sosa y vamos a hablar sobre la película Mensaje Interrumpido, un documental mexicano. Y bueno, con todos los pesares de inicio de transmisión, aquí estamos. Les agradecemos mucho que nos acompañen. La muestra empezó este 10 de septiembre y pueden ver la programación en Filmin Latino. Es muy fácil crear su cuenta. Tenemos 12 categorías que están cambiando cada dos días. Este documental pertenece a la categoría Versus Media, que cierra hoy, así que si no lo han visto, pueden verlo. Tienen hasta medianoche para checarlo y mañana iniciamos con la categoría de ecofeminismos. Bueno, presento a Dalia para que nos cuente sobre este documental. Ella estudió Comunicación Social y Antropología Visual. Fue parte del Seminario de Producción Fotográfica en el Centro de la Imagen. Actualmente estudia el posgrado en Historia del Arte en la UNAM, con la especialidad en Estudios sobre Cine. Y se ha dedicado a la producción en Cine Independiente y Artes Visuales y colaborado como parte del equipo de programación en algunos cineclubs. Adelante, Dalia. Hola, Jen. Pues muchas gracias. Y primero que nada, agradecer a la muestra, agradecer a todas las organizadoras y organizadores por su esfuerzo y por permitirme este espacio para hablar y comentar un poco sobre la película. Y bueno, con lo que me gustaría empezar es recalcar que me parece muy interesante destacar la importancia del cine como un acto colectivo. Considero que en los tiempos que vivimos es, por la situación de pandemia, pero también por la forma en que se ofrece la programación cinematográfica a través de plataformas digitales, creo que la forma en que hemos visto películas es principalmente de forma individual, a lo mejor como en las salas de nuestra casa o en nuestras pantallas de las computadoras. Y también como quizá acompañados por alguien más, pero no de esa forma como se hacía antes, como en las grandes salas con cien o más personas compartiendo el mismo espacio. Entonces, por eso me parece muy importante que se abran este tipo de espacios y ejercicios como los que proponen aquí en MiGénero y donde podemos conectarnos tal vez entre personas que estamos físicamente distanciadas en lugares distintos, pero que podemos encontrar un espacio común para comentar las películas colectivamente y quitarle ese carácter un tanto personal que está tomando estas nuevas formas de ver cine. Y bueno, en este sentido, yo quisiera posicionarme en esta charla no como una experta o como alguien que sabe todo respecto al tema que vamos a hablar. Incluso creo como enunciarme como activista, creo que es como una carga política muy grande. Y más bien quisiera situarme como una mediadora que tiene la oportunidad de abrir una conversación entre la muestra, entre la película y el público, que somos todos los que pudimos ver el documental o que lo vimos ayer o hoy, o quizá lo veamos próximamente en lo que resta del día. Y bueno, considero entonces que en este acto de reunirnos y de platicar y tener un intercambio de reflexiones es donde está el acto político, ¿no? En la posibilidad de unir como estos saberes, sensibilidades, no de una forma vertical ni de una autoridad que viene aquí explicarles lo que acabamos de ver en la película, sino más bien como de forma horizontal y que podamos construir pues un conocimiento colectivo a través del intercambio de estas ideas y saberes que surjan. Y bueno, entonces por eso les invito también a quienes nos están escuchando y nos están viendo a compartir pues sus sentires, sus emociones, a lo mejor reflexiones que hayan tenido a raíz de ver Mensaje Interrumpido, que es el documental que vamos a estar comentando en este momento. Y bueno, para iniciar yo voy a abordar unos puntos que movieron cosas en mí, que me hicieron pensar a partir de, en el momento que lo estaba viendo y después pensando en qué podía compartir y bueno, me gustaría también si hay algún punto en común que tienen conmigo o alguna opinión encontrada que la pudieran compartir y podamos pues iniciar un diálogo al respecto. Y bueno, la película de la cual estamos hablando es Mensaje Interrumpido, es un documental estrenado este año, en el 2020, realizado en México, dirigido por Jaime Freire Quirós y producido por Artículo 19 y la productora audiovisual Isla. Bueno, probablemente algunas personas de las que están en línea ya lo saben, pero me importaba decir que Artículo 19, que es una de las organizaciones que produce este documental, es una organización internacional independiente que promueve y defiende la libertad de expresión y el derecho a la información que tenemos todas las personas. En específico tiene una oficina en México y en Centroamérica y bueno, en estos países con el contexto de violencia que vivimos y la condición tan difícil para ejercer el periodismo, pues dedican parte de su labor a defender a periodistas que han sido víctimas de violencia. Y bueno, este es uno de los productores de Mensaje Interrumpido, que como ya dije es un largometraje documental, donde se abordan las historias de cuatro periodistas, Ernesto Aroche en Puebla, de Mayra Cisneros en Coahuila, de Flor Hernández en Oaxaca y de Jesús González en Tamaulipas. Y estos cuatro periodistas al ejercer su trabajo ven afectadas a sus vidas privadas y familiares por las amenazas que reciben desde distintas instancias, como son el crimen organizado o algunas autoridades corruptas. Y bueno, para iniciar a hablar, me gustaría mucho resaltar el contexto en el que se produce este documental. A lo mejor estos datos ya los sabemos, pero creo que sí es bien importante traerlos otra vez a colación y que los tengamos en mente para poder empezar a hablar de un tema como es este. Bueno, algunos datos que surgen de artículo 19, que es esta organización que produce el documental, nos dicen que entre los países donde no tenemos una guerra declarada como tal, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Y han documentado que tan solo en 2019 hubo 609 casos de violencia contra periodistas, de los cuales 10 casos terminaron en asesinatos. La impunidad contra estos crímenes es superior al 99%, lo que quiere decir que no hay una voluntad por perseguir, por investigar o por castigar a los perpetradores de estos crímenes. Y bueno, me parece también que es un tema súper vigente y que es algo que podemos ver y enterarnos constantemente, desgraciadamente, de estos casos. Pienso en dos casos muy cercanos sucedidos en esta semana. Por un lado están las agresiones hacia fotógrafas, periodistas y comunicadoras que cubrían la toma frustrada de la Comisión de Derechos Humanos por colectivas feministas en Atizapán, en el Estado de México. Y por otro lado pienso también en el periodista Julio Valdivia, que fue asesinado hace tres días en Veracruz a manos de, presuntamente, el crimen organizado. Y bueno, como señalar esto, que es algo bien presente de cosas que están como parte de la cotidianidad mexicana, desgraciadamente. Y bueno, también recordar algunos datos del documental que creo que caben muy bien en este momento. Y es que cada 17.4 horas se registra una agresión contra la prensa. Y desde el año 2000 se han registrado 131 periodistas asesinados por hacer su trabajo y 24 desaparecidos por las mismas razones. Y bueno, creo que estas cifras, cuando se dice los números, pueden sonar como sumamente frías. Pero me parece que es algo valioso de mensaje interrumpido de este documental que le pone una cara, que le pone una historia a estos números que nos pueden sonar como súper fríos y como que solo se van acumulando, ¿no? Creo que es uno de los aportes de este documental en este tema, ¿no? Y otra cosa que me parece bien interesante también que se expone en el documental es que todos estos casos que se cuentan no ocurren en el centro del país. Dos de estas historias, a lo mejor algunos de ustedes ya pudieron ver la película y si no, bueno, dos de estas historias suceden en el sur del país y otras dos suceden en el norte. Creo que este hecho es relevante porque demuestra también la vulnerabilidad a la que son expuestos los periodistas al ejercer su trabajo y periodistas específicamente que están al margen de los centros de poder. Hay un testimonio que da flor, una periodista de Oaxaca, y dice que los casos como los de ella son de periodistas que no son de alto perfil, es decir, que son comunicadores o comunicadoras que se encuentran en el interior del país y que, pues, es que es mucho más fácil que sus casos queden impunes y que, por lo tanto, están mucho más expuestos a la violencia. Y, bueno, otra de las reflexiones que me surgen al ver la película es acerca de estas voces que se intentan silenciar y de esos mensajes que quedan interrumpidos, a los que hace referencia el título de la película, y me hacen preguntarme por qué se interrumpen estos mensajes, quién quiere silenciar estas voces y quién le teme a la información que tienen los y las periodistas. Entonces, considero que la labor periodística que está ética, éticamente comprometida, pienso en un periodismo de investigación como el que expone Ernesto en Lado B, que se realiza en Lado B en el estado de Puebla, hace una enfrenta al poder, tanto político como económico. Entonces, hay una violencia contra periodistas porque hay quien no quiere que algo se publique o que se publique de una forma determinada, acorde a los intereses de estas personas con poder. Este caso, por ejemplo, lo podemos ver en el de la reportera de Coahuila, que se enfrenta a un candidato por no comunicar de la forma que a él le conviene que se comunique su cierre de campaña. Y, bueno, entonces, cuando los periodistas y las periodistas investigan temas molestos para el gobierno o que están relacionados con el crimen organizado, sufren amenazas e intimidaciones, incluso, pues pueden llegar a ser asesinados. Entonces, cuando se agrede a un periodista o cuando se agrede a una periodista por ejercer su trabajo, lo que se está violentando también es el derecho humano a la libertad de expresión. Y cuando alguien interfiere en lo que se dice, o bien busca censurar el mensaje o callarlo, lo que se está restringiendo al mismo tiempo es el derecho que tenemos todas y todos como ciudadanos de nuestro derecho a la información. Por otro lado, otro elemento que me pareció interesante en la película y que me hizo pensar en un término que a lo mejor se ha abordado en algunos feminismos, pero creo que atraviesa también otras esferas de la vida social, es el término de la vulnerabilidad, porque considero que si bien es el trabajo de los periodistas, en específico el trabajo del periodismo de investigación, podemos concebirlo como un trabajo principalmente intelectual o de investigación, de búsqueda en archivos, pero creo que es bien importante recordar que detrás de esa mano que escribe, detrás de esas cosas que se publican, hay cuerpos que peligran, hay cuerpos que se están poniendo en riesgo al publicar estas cosas, y que en contextos tan violentos como en el de nuestro país, ponen en riesgo tanto su integridad y su vida, como pudimos ver en la película, también ponen en riesgo la vida de sus familias también. Y por último, para abrir ya la conversación con alguien que guste o que quiera comentar algo, me llama la atención que mensaje interrumpido, la forma en la que está realizado, se corresponde con una tradición o con una forma de hacer documentales en muchas partes del mundo, pero creo que específicamente en América Latina y en México, donde el cine documental también ha sido usado como una herramienta para la exposición de un tema de injusticia social, y que ha ayudado también a ejercer cierta presión política para el cambio en una legislación o para el acceso a la justicia. Entonces, bueno, aquí quería insertar a lo mejor un par de preguntas que si a alguien le resuenan, pues me encantaría que empezáramos a platicar, y qué es lo que pasa con nosotros y nosotras como espectadoras, al ver la película, al ver una película como mensaje interrumpido, qué pasa cuando interactuamos con las imágenes, con la información sobre violencia, con estos testimonios sobre violencia, ¿no? ¿Cuál es nuestra reacción y nuestro sentir? ¿Qué nos despierta? ¿Y cómo actuamos ante estas imágenes y ante estos mensajes? No sé si, Jennifer, quisieras agregar algo más o... Bueno, muchas gracias, Dalia. Justo estos cuestionamientos que lanzas al aire, ¿no? Que nos pone a pensar. Justo me pasaba que al ver el documental, daba como un sentido de impotencia, ¿no? Un sentido, decía una amiga, en el que no me muestra nada nuevo, parece que nada cambia, ¿no? Sigue mostrando esta situación de violencia en el país, en relación a los derechos, ¿no? Esta violación de derechos, de expresión, y también de los derechos de las audiencias, ¿no? Quienes consumimos la información, no solamente de los periodistas, las periodistas, sino también de toda la sociedad, se nos vulnera nuestro derecho a la información al estar de esta manera manipulada, ¿no? O sea, lo sabemos que el poder, o sea, los medios se consideran, creo, que el cuarto poder, porque justamente tiene gran control de las masas, querramos o no, ¿no? De ahí se nos hace saber lo que ocurre en nuestra sociedad, el cómo quieren que pensemos, qué cosas quieren que estemos a favor o no, la manera en la que son redactadas, es un inicio, ¿no? Para balancear la opinión pública, por así decirlo, y hacer este control por la política, por las personas en la política, las personas que tienen un poder, pues nos violentan también, ¿no? Este constante deseo de hablar solo a favor de sí mismos, creo que ha sido un gran error, ¿no? Y pensaba mucho, justo decía Ernesto, como mencionabas, el periodista de Puebla, ¿no? Los periodistas no estamos ahí por accidente, estamos ahí porque es nuestro trabajo, ¿no? Cómo quedan en medio de este fuego cruzado, por así decirlo, entre la ciudadanía y el poder, son el mensajero, y están en las situaciones más complicadas, en el momento de la información, y son contra ellos quienes arremeten, ¿no? Es como, pues ahora sí que es cada quien, o sea, cada quien que estamos en riesgo por hacer nuestro trabajo, y no debería ser de esa manera, ¿no? A ver, tenemos un comentario en Facebook, te lo menciono, dice, Dalia, mencionabas que justo el documental corta la libertad de expresión, y que es un mensaje hacia la sociedad. ¿Crees que exista un grupo en particular hacia el cual pudiera dirigirse este mismo mensaje? ¿Por qué? Pues, justamente, es algo que me preguntaba yo al reflexionar sobre este documental, y en cómo hay ciertas producciones audiovisuales que, como lo decía, han sido utilizadas como herramientas para ejercer como alguna presión o cambiar ciertas legislaciones o hacer un cambio político concreto, ¿no? Creo que es el caso de este y de muchos otros documentales, ¿no? Que pueden servir como parte de una lucha más grande, quizás, ¿no? Que no el documental en sí creo que tenga como ese fin, pero que puede inscribirse en un movimiento mucho más grande, ¿no? No sé si tengo una respuesta concreta a esto, pero creo que que si llega a ciertos sectores adecuados que están con la posibilidad de resolver y de hacer justicia a estos casos, creo que sería el lugar donde cabrían también, ¿no? Sí, claro. Justo como pensar en cómo puede caber eso, cómo transformar eso, cómo sostenerlos. Justo también se pregunta en el documental de cómo sostener proyectos independientes, ¿no? Cómo hacer otro tipo de periodismo. También como mencionabas, esta parte de la ética, ¿no? Que como profesión deben de tener. Y hay como una doble vía en esta relación justamente del periodismo y el poder o de las personas que ejercen el periodismo, ¿no? En el que han estado muy acostumbradas a este modelo justamente de control de la información, donde se paga por la información. Y decían, ¿no? La prensa no ha aprendido a vivir de otra manera que no sea dependiente del poder. Cómo pensar en generar justamente este periodismo de investigación si cuesta la vida, ¿no? Hay como una complicación en el juzgar como sociedad, de decir, bueno, es que no están haciendo un buen periodismo, ¿no? Es su responsabilidad. ¿Por qué se dejan comprar, ¿no? ¿Por qué los medios se compran? Pues claro, porque los medios están sostenidos por la publicidad que paga el gobierno, ¿no? En su mayoría. Cuando el gobierno deja de apoyar de esta manera, de comprar publicidad, han cerrado, ¿no? Este año pasado cerraron muchísimos medios. Entonces, ¿cómo pensamos en otras posibilidades de periodismo? Sí, sí. Justamente en lo que comentabas antes de cómo pensar una práctica periodística crítica o que cuestione mucho más cosas quizá que un diarismo más convencional o un diarismo con ciertas presiones y agendas políticas cuando está ese peligro latente de que puede correr riesgo tu vida si lo haces, ¿no? Y en ese sentido me refería como a la vulnerabilidad, que es un acto político bien importante el que ellos están haciendo al poner su cuerpo y al ponerse ellos enfrentando al poder, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Con todas las secuelas que eso pueda implicar, ¿no? Y cómo hay una diferenciación. Bien lo decías, ¿no? Que lo que le ha venido pasando a las compañeras periodistas, comunicólogas, en situaciones como esta toma y en marchas que lo vemos constante, ¿no? La represión es diferente y también justamente las maneras de coerción, las maneras de violentar, de infundir temor son muy diferentes las que se ejercen hacia los hombres que las que se ejercen hacia las mujeres, ¿no? Incluso de estos cuatro casos que nos presentan es una periodista, ¿no? La que se retira del oficio, la que dice yo no quiero hacer esto, o sea, ¿por qué tengo que dejar de hacer lo que más amo para no poner en riesgo mi vida y la de mi familia, ¿no? De saberse con estrés postraumático varios de ellos cuando han sido levantados, amenazados, ¿no? ¿Cómo se usan estas amenazas, ¿no? De manera diferenciada por género. Sí, justamente también pensaba que es interesante como las dos mujeres, los dos casos que son de mujeres en el documental son quienes tienen que abandonar la práctica periodística como tal, ¿no? Los demás, bueno, los otros dos que son hombres sí pudieron continuar quizá con las secuelas que trae el trauma, con las dificultades de llevar un medio independiente, pero, digamos, pudieron continuar. Y sí, como dices, tal vez cuando influyen otros factores como el de que tu familia corre riesgo, es más difícil que tu práctica periodística pueda continuar bajo una situación así. Sí, claro, fue sabido que a las mujeres generalmente usan justo la violencia sexual, ¿no? También para acallarlas, ¿no? Las suelen acosar o violar o dentro del mismo medio, ¿no? Entre el gremio y entre el momento en el que se está haciendo la labor, ¿no? Es muy común que se menosprecie a las mujeres en estos espacios como de no sabes suficiente, tú no tienes voz, ¿no? Incluso para darle los espacios frente a los noticiarios generalmente vemos a hombres enfrente de estos espacios o ellas como acompañantes, ¿no? Con algunas secciones pero nada nada principal. O sea, creo que hemos ido avanzando con los años obviamente los movimientos feministas y la lucha por los derechos humanos definitivamente ha tenido mucho que ver pero creo que aún falta mucho camino, ¿no? y que eso lo que decías al inicio que México sea un país no declarado en guerra y de los más violentos ¿no? Y con mayor índice de violencia justamente hacia profesionales de la información periodistas comunicólogos comunicólogas pues o sea es un es un signo ¿no? de algo que sigue siendo sumamente grave Sí, totalmente también pensaba como que en este caso en los casos que vimos en el documental fueron de periodistas digamos de bajo perfil como lo mencionaba y como lo dice Flor en el documental ¿no? Pero que incluso las periodistas de alto perfil son más reconocidas en México son mujeres también ¿no? y es interesante también como esa práctica y sí me pareció interesante también pensar en eso Sí, bueno justo retomando eso ¿no? como ella pueda pensar que su caso no es de alto perfil por ser pues no tener un puesto alto pero además también considerarse un poco las periferias ¿no? como como que todo está centralizado en la Ciudad de México sobre todo y justamente el documentalista que nos muestra dos casos del sur y dos casos del norte donde justo la tensión no es la principal ¿no? ocurren muchísimas cosas y justo el dominio lo tienen los gobernadores ¿no? o sea lo que ellos quieren o ellas quieren es la ley y queda sumamente velado ¿no? justamente con esta impunidad y es difícil poder denunciar uno uno de estos casos ¿no? puedo pensar como incluso a Lidia Cacho ¿no? que cuánto tiempo tuvo que luchar para poder defender lo que ella decía ¿no? también salir del país también ser acosada ¿no? y considerada un perfil alto ¿no? pero eso es complicado y justo hay mucho mayor represión a las periodistas mujeres incluyéndose en lo de alto perfil que de periodistas periodistas hombres ¿no? sí totalmente creo que hay como que entran como esto que propone el feminismo interseccional como que hay varios elementos que van agregando a la forma de en que puede ser violentada ¿no? como como no es lo mismo si eres un periodista hombre de alto perfil que si eres una periodista mujer de alto o bajo perfil ¿no? como que se agregan elementos que a partir de los cuales se pueden ejercer violencia sobre los cuerpos en específico de las mujeres ¿no? sí exactamente ¿no? hay que pensar justamente desde esos puntos ¿no? quiénes son más qué cuerpos son más vulnerables ¿no? por así decirlo o a quienes se les violenta de manera más sencilla o a quienes sus casos quedan con mayor impunidad sin duda las mujeres y justo le sumamos las mujeres en la periferia ¿no? si le sumamos ¿no? si tienen alguna diversidad funcional o diversidad sexual o cualquier cosa que está fuera de lo que se considera un sistema normativo pues obviamente se va aumentando ¿no? las posibilidades de esto y de la impunidad a sus casos ¿no? justamente me hacía pensar también en este otro documental de Temoris Greco ¿no? donde Temoris Greco cuenta esta historia donde él fue secuestrado ¿no? y también la violencia que viven los periodistas justamente también un documental acompañado por artículo 19 en esta búsqueda de dar voz ¿no? a quienes están sufriendo o están viviendo estos rasgos de violencia ¿qué papel crees que juega justamente como este elemento como el documental en apoyo o en qué abona en el activismo ¿no? en la expresión o pensando en un documental de mensaje ¿no? Sí bueno yo creo que que es como una base de información ¿no? de la que se debe partir cualquier acción política como un mínimo de información necesaria y también de alguna manera ¿qué es lo que me interesa mucho? y es como las preguntas que planteaba ¿no? ¿cómo el lenguaje cinematográfico o cómo los elementos de los testimonios pueden ayudar en un proceso a sensibilizarnos como público como agentes políticos como como tomadoras de decisiones acerca de estos casos de violencia ¿no? creo creo que en este sentido el documental puede jugar ese rol ¿no? como una forma de sensibilizar y de tocar otras fibras que quizá un documento no no lo tiene ¿no? como lo comenté siento que que este documental es un poco ponerle cara y ponerle cuerpo y ponerle historia a esas cifras duras que vemos en los papeles a lo mejor ¿no? y escuchar y sentir quizá la potencia de los testimonios en ese sentido yo creo que puede abonar a una lucha política posterior claro ¿no? el cine también como este eje de información audiovisual hacia la sociedad y que que se consume también a través del cine y que existan estas otras propuestas y narrativas que así como el periodismo independiente ¿no? tienen una complicación de existir dentro de un sistema de poder económico y social que pues este tipo de documentales no necesariamente son los taquilleros en los complejos más más comerciantes ¿no? entonces justo como la posibilidad de poder encontrar este material en muestras y festivales de cine y espacios alternativos creo que tiene que cobra relevancia ¿no? Sí que quizá sea un primer camino de la vida de estos documentales ¿no? que a lo mejor si bien los espacios de exhibición como bien decías no están tan interesados en este tipo de contenidos porque lo que más importa son las ventas y demás pero como que los festivales y las muestras de cine son un primer camino un primer paso en la vida que pueden tener estos productos audiovisuales y que después puedan continuar como con una labor de cabildeo también siento que es mucho el sentido de la producción de estas películas Sí claro como abonar a esta puerta decían de generar información que piensen del interés colectivo social avanzando en la construcción de mejores sociedades ¿no? o sea me parece que ese mensaje que deja ese documental ¿no? que mensaje interrumpido nos comparte creo que era de lo que más me tocó como justo en pensar en estas formas ¿no? para llegar a eso y en todas las trincheras ¿no? o los esfuerzos desde cada espacio que se hace para abonar a eso ¿no? a construir pues mejores sociedades ¿no? que es como uno de los fines ¿no? objetivos de esta muestra justamente traer al público películas que no necesariamente sean de fácil acceso y que justamente abonen a el diálogo ¿no? a pensar de manera crítica a plantear diferentes alternativas y que entre las personas expectantes entre personas realizadoras entre quienes organizamos y entre quienes participan académicas activistas todas las personas que se suman a este diálogo podamos justamente llegar a a estas reflexiones que tú nos has compartido y decía justamente Victoria Cabrera la directora de la muestra ayer en la transmisión de ayer que el objetivo justo no es darles respuestas ¿no? sino ojalá que nos llevemos más preguntas ¿no? con esto que se plantea pues si no hay más preguntas entonces en la transmisión no sé si tú quieras compartirnos algo más Dalia no pues solamente agradecer a la muestra me parece bien interesante todos estos espacios que abre tanto tanto en su programación de películas como tal como en las actividades paralelas que organizan sí me parece como una voluntad y un esfuerzo político impresionante y bueno agradecer siempre el espacio muchas gracias a ti por querer sumarte a este medio a este cambio a poner una parte de ti para hacer este cambio social y justamente abrir este diálogo recuerdo recuerdo antes de cerrar que justamente esta película mensaje interrumpido se encuentra en nuestra categoría versus media que cierra hoy a medianoche en la plataforma de film latino pueden verla de manera gratuita la muestra tiene 13 categorías cada dos días estará abriendo una categoría nueva y la categoría de género y confinamiento se encuentra abierta todo el tiempo en la plataforma mañana abre ecofeminismos también tendremos nuestra charla de 100 horas de activismo con una activista hablando de la película suelo entonces sin más también les digo que al terminar esta transmisión a las 8 empieza otra transmisión en un Q&A y justamente con el director de mensaje interrumpido para que si se llevan muchas reflexiones de acá puedan preguntárselas directamente a su realizador y que nos cuente muchísimo más de su proceso y de todo lo que tuvo que vivir para hacer esto sin más desde mi género les agradecemos por acompañarnos en esta transmisión muchas gracias muchas gracias y Gracias.